El 14 de junio es el Día Internacional del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha en 2004 para conmemorar el día que nació el descubridor del sistema de grupos sanguíneos, Karl Lanzteiner. Este año los Emiratos Árabes Unidos acogen este día conmemorativo bajo el lema Donemos Sangre con Regularidad. En España, mientras que la donación de órganos es elevada, la de sangre sigue siendo insuficiente. El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, creado en 1988, es un centro estratégico dentro de la sanidad madrileña sin el que los hospitales no podrían desarrollar adecuadamente su labor. Su función consiste en promover la donación, así como su extracción, recopilación, procesamiento y su posterior distribución a todos los centros hospitalarios de la red pública madrileña. El primer paso es completar un formulario en el que se pregunta al posible donante por su historial médico, las enfermedades y operaciones que ha padecido, si es alérgico o si ha tenido conductas de riesgo. Después, el personal médico y de enfermería mide la tensión arterial y el nivel de hemoglobina en sangre para comprobar que se puede proceder a la extracción. Esta puede ser por el procedimiento convencional o por aféresis. Mediante esta técnica se extrae un componente concreto y el resto se devuelve al torrente sanguíneo del donante. Ahí comienza el procesamiento de la sangre. Se eliminan los leucocitos y se separan los diferentes componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Se realiza mediante una máquina centrifugadora que reparte los elementos en tres bolsas diferentes según su densidad. Cada producto sanguíneo tiene una vida útil y se conserva con unas condiciones diferentes. Así los hematíes se conservan entre 4 y 6 grados y duran hasta 42 días. Las plaquetas con solo 5 días de vida útil se guardan a 22 grados y con agitación constante. El plasma se mantiene en cámaras frigoríficas a menos 40 grados entre 1 y 2 años. En este laboratorio, que es el laboratorio de inmunomatología, lo que se hace es el estudio de los grupos sanguíneos de la sangre donada. Entonces, todos los laboratorios trabajan con máquinas, con autómatas, pero no trabajan solo. Las máquinas lo que van haciendo es ir cogiendo muestra de cada donante, más gotitas de reactivos y las van echando en las placas y luego lo mueve, lo incuba, lo analiza y nos da los resultados. Este es el laboratorio de serología. Aquí lo que hacemos es la detección de sida, hepatitis B y hepatitis C por medio del Método de Lisa. Se hace otra técnica más, son técnicas NAR de ampliación genómica en otro laboratorio que nos dan más seguridad en la sangre. Por eso, el periodo ventana, la exclusión con los tatuajes, los piercing, antes era de un año y ahora mismo está en 4 meses nada más. Aquí lo único que hacemos es detectar o bien el antígeno o el anticuerpo del virus, frente al virus, mientras que en el otro laboratorio lo que hacemos es detectar una parte del gen del virus directamente, si existe, ¿no? Es la seroteca. De todas las donaciones se guarda una pequeña muestra, siempre que se congela, para que si hay algún problema con algún receptor se pueda volver a reestudiar aquella donación para ver si hubo algún problema. Se pipetea una pequeñita cantidad de suero que se guarda, se guarda congelado. En este momento tenemos congeladas todas las donaciones desde que el centro empezó a funcionar en el año 88, o sea que tenemos una seroteca bastante grande. Pocas cosas son tan valiosas y cuestan tan poco. En este 14 de junio y durante el resto del año, el mejor regalo que se puede hacer es donar sangre. El día 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Es un día que se estableció por la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 y que lo que se pretende es reconocer y agradecer a los donantes de sangre ese regalo de vida que hacen y que permite que mucha gente en todo el mundo se salve o recupere la salud. Donar sangre es muy fácil, solo hay que tener más de 18 años, menos de 65 y estar sano. Y nuestra comunidad necesita 800 unidades de sangre, así que hay que animarse y regalar un poquito de vida todos los años. Gracias por ver el video.